... Hoy tenemos en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y no es un desembarco, es una colaboración que estamos haciendo del Gobierno Nacional, por una instrucción obviamente de la Presidenta de la Nación, que son 2.500 efectivos entre las cuatro fuerzas federales que se están sumando a lo que está trabajando la provincia. Para que tengan una idea, en este operativo, ustedes acá ven donde tenemos todo desarrollado, todo desplegado, estamos trabajando casi en una proporción de 1 a 1, estamos 1.200 hombres de las fuerzas federales con 1.200 hombres afectados a este operativo por fuera de la parte administrativa de la provincia de Santa Fe, igualmente que las comisarías. En este operativo estamos sumando esfuerzos prácticamente con la misma intensidad para poder llevar una respuesta concreta a los ciudadanos. El problema de la convivencia del narcotráfico con la policía no es solamente un problema de la policía de Santa Fe, de todas las policías del mundo. Y hay que ir generando los mecanismos para ir recurrando, para ir dándole nuevas herramientas a la policía, y lograr que la infiltración por parte de los malos policías cada vez sea menor, producto de no solamente el accionar, sino el control político. Ya desde el primer día se han incautado importante cantidad de armas, se han hecho operativos de drogas, menudeo, se hacen muchos controles, se han incautado vehículos, motos. Recién llevamos los tres primeros días, voy a estar viviendo permanentemente durante toda la semana que viene y la próxima para ajustar todos los detalles que este operativo. Son aportes que uno hace de su experiencia, porque lo que nosotros hacemos no lo sacamos de la fría letra de un libro, sino toda la experiencia que venimos desarrollando, no solamente en el país, sino... Ustedes saben que yo soy miembro del Comité Ejecutivo de Interpol, donde la experiencia en la lucha contra el delito es muy importante, y lo importante es poder transferir esa experiencia a las autoridades de la provincia de Santa Fe, como lo estamos haciendo ahora con el doctor Lamberto, para que eso redunda en beneficio de la ciudad.